Música Veinte años que hemos luchado, hemos sufrido en la montaña. Gracias a ella, que el 7 y el 8 de septiembre salimos a luz pública. Y el 11 de septiembre, ella fue asesinada por el ejército de Guatemala. Entonces, gracias por hoy, muy especial para nosotros, que estamos conmemorando nuestra antropóloga Mirna Maki. Comunicado Las comunidades de población y resistencia CPR Sierra en homenaje a los 28 años del asesinato de la antropóloga Mirna Maki, las familias de las comunidades de población y resistencia CPR de la Sierra presenta en este acto de homenaje en memoria de la antropóloga Mirna Maki, quien fue asesinada extrajudicialmente el día 11 de septiembre del año 1990. La CPR de la Sierra, hoy por hoy, nos declaramos con el compromiso de continuar con la lucha resistencia, batallas por la justicia, en honor a la memoria de la antropóloga Mirna Maki, quien luchó por los oprimidos, los excluidos y los perseguidos. Mirna Maki, seguiremos su ejemplo de su trabajo, de su vocación y su compromiso social, que la tuvo con la población desplazada quienes fuimos los más afectados, así como las comunidades campesinas, indígenas, hombres, mujeres y niños, y ancianos que conformamos las comunidades de población y resistencia CPR de la Sierra. Sufrimos todo tipo de represión, el hambre, las enfermedades y la pérdida de nuestros seres queridos en las montañas del municipio de Chajul, Quiché, bajo la persecución militar del ejército de Guatemala. Mirna Maki luchó y conoció nuestra existencia, nuestra situación en las montañas por medio de la familia quienes fueron capturadas por el ejército de Guatemala mediante las grandes ofensivas militares y de exterminio del brutal genocidio perpetrado en el área Xil, donde las familias se sometían a torturas por el mismo ejército, obligándose a ubicarse en los centros de detención llamados Centro de Concentración de Xemamatzé, del municipio de Nueva, del departamento de Quiché. Con el esfuerzo y trabajo de Mirna sale a luz pública la desllavada política contra insurgente del Estado de Guatemala ejecutada por el ejército que provocó miles de desplazamientos forzados, las comunidades de población en resistencia CPR cierran salimos a luz público el 7 de septiembre del año 1990. Rompiendo cerco militar, económico y militar fue un trabajo enorme con el apoyo de Mons. Julio Cabrera, obispo de Dioses del Quiché, con la ayuda de la comunidad nacional, internacional, del gobierno democrático, del mundo, quienes fueron los testigos de nuestras existencias y nuestras condiciones de vida. La CPR cierra para que las comunidades de población en resistencia CPR cierra, Mirna Mac fue un ejemplo y una luz que iluminó el camino hacia la verdad y la justicia para honrar su ejemplo e ideales actualmente y para siempre nos comprometemos a seguir la lucha ante las nuevas condiciones en que nos encontramos y en memoria de los márgenes de la resistencia. Pedimos a las comunidades nacionales e internacionales al Mons. Julio Cabrera y demás pueblos religiosos que nos sigan extendiendo la mano para alzar juntos nuestra voz hasta alcanzar una verdadera paz con justicia social que fueron los anhelos de Mirna Mac. Nuestros mártires presenten la lucha. Una es nuestra raíz y una es nuestra lucha. Comunidad de población y resistencia CPR cierra. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.